Ya Instantes desperdiciados en banalidades Instantes desperdiciados en banalidades Huracanes Saludan el retrato de mis males Incinerando intentos Saqueando certezas Abrazando asientos Después de una esposa hazaña Abaña el manto de la noche Y observo lo que fue Y lo que se viene Y observo lo que fue Y lo que se viene Tambores de guerra anuncian el estallido Lobos se reúnen después del aullido Sigamos hermano Que nada nos pare Que el miedo y el coraje nos acompañen Nos lanzamos a las mismas sin ni la tarma la espera Con la fiel convicción de que la tormenta nos espera La desesperación crece si el presente no supera Alimentando el odio que en los corazones prospera Si cada día que pasa es un bocado incidido Un golpe en los ovarios Una patada en los discípulos que nos tiene mal heridos Pero al fin y al cabo vivos Y consciente de que no somos lo que pensamos Ni decimos Si no lo que hacemos Por acabar con este infierno No es que estamos insertos cada día más muertos Más robotizados moviéndonos en círculos Creyendo que avanzamos Pero por mi parte viví de mi mundo al margen De toda la mierda con la que quieran embriagarme La peor derrota sería que lograr adaptarme Al tiempo nacimiento que quiere dominarme Que quiere dominarte Muchas se encuentran solas caminando codo a codo en puñal Bopitando sobre el género La infinita amargura que sin Dios ni ley Me lleva a perecer Arrastrarme incesante hacia los márgenes suñantes Del placer negado y caminando camipajo Finalado por el plástico danzante Mi agonía que va perdiendo la sonrisa Ahorcada por los pétalos de flores marchitas Siento la furia perfecta Infectando la ruina Conpirando noche y día para asesinar Humanidad y policías Bajo el sonido catástrofe de una tormenta de ira Seguimos negando esta forma de vida Seguimos empuñando el arma E impulsando el sentimiento suicida Vamos al encuentro con la tormenta Aferrado nuestras convicciones A pesar de que el letargo y la paciencia Marchí de nuestros corazones A pesar de todo, de las adversidades Quiero que nos besemos en lo que era Y afilemos los puñales Dancemos en la ruina de la tristeza Explotemos en el jardín alambrado Y que surja la maleza La ingobernable manada Somos caudales llenos de odio Conspirando en la nada Siento agonía Es el peso de la rutina Renaciendo del fuego Hacia el final de tu día Siento agonía Y que se acabe la espera Que prospera amenazarte nuestra pelea Siento agonía Es el peso de la rutina Renaciendo del fuego Hacia el final de tu día Siento agonía Y que se acabe la espera Que prospera amenazarte nuestra pelea Siento agonía Siento agonía